te voy a explicar lo que son los guiones en español cuando el programa con tu justifica un texto para alinearlo para que quede por aquí alineado y por aquí también lo que hace aumentar el espacio que hay entre dos palabras vale pero aquí cuando lo con una más pequeño se nota más mira qué espacio tan grande entonces eso no queda muy bonita vale hace que los espacios sean demasiado grande claro los gusta pero hace que los espacios sean demasiado grandes entonces hay una cosa que se llama guiones que se ponen en español cuando tú vas escribiendo llegas al final de una línea pones una red y está aunque te pilla mitad de palabras y luego pasa la siguiente esos son los guiones entonces hay una manera en el programa de decirle que meta los guiones herramienta idioma digo yo que será separación silábica vale entonces él te va preguntando si quieres separar en sílaba vale y te lo pone así vale lo mejor ahí no te conviene lo salta o lo elimina vale por ejemplo fabulosos aquí pues lo separan sílaba planetas por lo separa 20 va quedando la neta fabuloso y ya no te quedan los espacios no tan grandes o si está muy cansado y no quieres ir uno por uno le da separar en sílabas todo vale al darle al automático me ha puesto me ha separado todas las palabras con guiones automáticamente vale no me tengo que preocupar por darle una a una simplemente le das herramienta 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 idioma vale separación silábica le das a separar en sílabas todo y tú lo separa todo vale no tienen que preocupar de nada y queda sobre todo cuando pones columna ya no queda esos espacios tan grandes que quedaban antes queda mucho mejor aunque a veces tampoco está tan bonito que queden tantos guiones seguidos eso hay que hacer un compromiso entre ponemos guiones o de espacio pero yo le di automático y que se quede como sea esto es una cosa que tiene que ver con el español que te quería enseñar y que era lo otro los guiones las columnas así mira si tú se metes una foto documento cuando le das a la foto te sale aquí una barra de herramienta de imagen vale este equipo de hacer varias cosas filtro que es un filtro invertir eso que te invierte los colores suavizar por aquí nos avisamos pero si yo no quiero que me lo invierta ahora a ver a avisar se suaviza un poco pero no mucho porque aumenta nitidez es lo contrario de suavizar eliminar interferencia aquí no hay interferencia solarización mira lo que hace cuando lo solariza le voy a dar desacebo que no me gusta pero bueno puedes ponerlo lo que tú quieras envejecer lo ponen blanco y negro póster si pop art son filtros de imagen vale dibujo al carboncillo como si hubiera dibujado son cosas que tienen las fotos relieve mosaico vale buenos días que más puedes hacer lo pospone en escala de gris en blanco y negro nomás filigrana nada a nosotros no nos interesa ninguno de estos vale color le puedes subir el nivel de rojo o ponerle más brillo o más contraste eso ya cosa de la foto color transparencia la puedes hacer transparente lo que hace es aclararla no me interesa mucho hacerla transparente reflejar me da la vuelta y aquí también cosilla que pase con la foto pero esta barra solo te sale cuando hace escribe la foto cuando haces click la foto vale proyecto